La secta se estará regocijando por la victoria. La secta se estará regocijando por la victoria. Odio pensar que eso los volverá más fuertes y muchas personas se unirán a su causa. Y a los rebeldes capturados se lo harán pagar muy caro. Dios, qué desastre. La secta se estará regocijando por la victoria. 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es terrible. Hola. Saludos a Hau. ¿Se enteró? Es terrible. Sumak fue asesinado por su propio sirviente. ¿De qué conoces a Sumak? Todos conocen a Sumak. Fue mi mentor y socio. Hizo que mi negocio fuera posible. Intenté comerciar en el Distrito Superior sin los contactos adecuados. Es imposible. Sumak hizo todo eso por mí y más. Descubriré qué le pasó. Gracias a Hau. Lo siento a Hau, pero no puede entrar. La multitud está furiosa. Si me muevo, quizá avance. Quizá encuentre una forma de distraerlos. Una buena estrategia, Hau. ¿No te han informado de la muerte de Sumak? Así es, Hau. Él fue un gran hombre. Sin duda. Pues haz sonar la canción de luto para acompañarlo al más allá. Sí, Hau. La tocaré. Ya está todo tranquilo. Adelante. ¿Qué sucedió? Cuando llegamos, Shoko, la señora de la casa estaba discutiendo con Taruka, el sirviente. Sumak yacía entre ambos. Taruka estaba cubierto de sangre. ¿Shoko presenció el asesinato? No. Cuando volvió a casa del mercado, se encontró a Taruka encima de Sumak. ¿Taruka ha confesado? No. Se declara inocente. Pero ahora está usted aquí, Hau. Pocos pueden mentir bajo el escrutinio de los dioses. Cuando confíe, se hable con Pakal, el investigador. Está cerca del cadáver. Oh, Hau, por favor, tenga piedad. Juro que no maté a mi amo. Cálmate, Taruka. Cuéntame lo ocurrido. Regresé de trabajar en el campo y oí un ruido muy fuerte como un portazo. Fui corriendo y vi a Sumak cubierto en sangre. Alguien lo apuñaló. Intenté detener la hemorragia, pero ya estaba muerto. De ahí la sangre de tus manos. Créame, Hau, por favor. Volveré si tengo alguna otra pregunta. ¡Qué tragedia! Debo ver a Shoko. Ahí hay algo. Una nota quemada. Se entiende casi todo. Y Kahl considera esto el fin de nuestra relación profesional. Firmado Sumak. Hola, ¿Shoko? Sí, ¿Ahao? Sé que esto es difícil, pero necesito que me cuentes lo ocurrido. Estaba... estaba en el mercado con... Oh, pobre Sumak. Tómate tu tiempo y empieza desde el principio. ¿Estabas en el mercado? Sí, con Akna. Iba a ser Pogchuk. Es... era... el favorito de mi marido. ¿Akna? Es una de mis sirvientas. ¿Qué pasó cuando llegaste a casa? Encontré a Taruk en la cocina, de pie sobre Sumak. Sus manos estaban cubiertas con la sangre de mi marido. Grité y los guardias llegaron. ¿Sostenía algún arma? No. ¿Oíste algún portazo cuando llegaste? Eh... no, claro que no. ¿Y qué hay de Akna? ¿Qué pasa con ella? Estaba conmigo, me acompañó al mercado y regresamos juntas. ¿Dónde está ahora? Descansando en su habitación. Estaba conmocionada. Quería hablar con ella. Pero... Sí, por supuesto. A sus órdenes, a Hao. Parece que movieron el cuerpo. Saludos, a Hao. ¿Qué has encontrado, Pakai? Sumak fue apuñalado varias veces en el cuello con algo puntiagudo y muy afilado. ¿Una flecha o un cuchillo, quizá? Fuese lo que fuese, no está aquí. Registramos toda la habitación. Entonces el asesino tuvo que llevarse el arma. ¿Puedo examinar el cuerpo? Por supuesto. Que los dioses le concedan la sabiduría para ver lo que yo no puedo. Para ser una herida punzante no hay mucha sangre. Esto nunca ha quedado. Hola, Akna. Oh, a Hao. Perdóname. Pensé que era la señora. Esperaba poder hacerte unas preguntas. No sé nada. Nunca sé nada de nada. ¿Se puede abrir la puerta? ¿La puerta? No. No, no, no. Está rota. Lleva rota desde... Desde hace mucho tiempo. Akna. Encontraré otro camino. Encontraré otro camino. Encontraré otro camino. No. 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 Alguien ha revuelto la tierra recientemente. Este debe de ser el cuchillo homicida. Devuélvalo, debe hacerlo. La señora dijo que si alguien lo veía, estaría en problemas. ¿Por qué se metería en un lío? No me obligue a Hao, por favor. Si le pasa algo a la señora... Tienes que contármelo todo. La señora no vino al mercado conmigo. Cuando volví a mi habitación, la puerta estaba rota y había sangre por todas partes. La señora llamó a los guardias y me dio el cuchillo para que lo escondiera. Lo siento tanto. Gracias por tu sinceridad, Agna. Discúlpeme, Hao. Por favor. Shoko será llevada ante la justicia. Siahao, ¿en qué puedo ayudarle? Antes dijiste que habías estado trabajando en el campo. ¿Volviste aquí con tus herramientas? No, desde el ataque de los rebeldes, la secta de Kukulcán decomisó las herramientas agrícolas. Debemos entregarlas al salir del campo. ¿Cuando Shoko volvió, estaba Agna con ella? No, solo vino Shoko. Agna no estaba. ¿Por qué? Gracias, Taruka. Pakal, Taruka es inocente. Asumak lo mató su esposa, Shoko. Encontré el cuchillo que usó. ¡Arréstenla! ¡No! Shoko no estaba en el mercado. Esperó hasta que Taruka y Agna se fueran y luego apuñaló a Sumak en el cuello varias veces. ¡Eso es mentira! Sumak cayó en el pasadizo de ahí atrás. Shoko movió el cuerpo para que Taruka lo encontrara. ¡Mentes! Luego cerró la puerta de golpe para llamar la atención de Taruka. Le dio el cuchillo a Agna y le dijo que lo escondiera. Después culpó a Taruka del asesinato. ¡Silencio! La procesaremos. Reciba esto como muestra de nuestra gratitud. Taruka, puedes marcharte. Gracias, Sahao. A veces la justicia existe. A veces. ¿Yo con una asesina? No puedo creerlo. Pobre Sumak. Uchu y yo hablábamos y... bueno. Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Edsley. Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi. Ah, parece que será un gran día. Esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Maru y su secta. A veces todos necesitamos recordar por qué luchamos. ¿Puedo ayudar en algo? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi, Unuratu me dio el honor de ser su padre sustituto. Uno de mis deberes es reunir tres objetos sagrados para la ceremonia, pero... Pero con todo lo que está pasando, no puedes. ¿Qué objetos son? Son el amuleto del Salvador, el arco del campeón y el cuerno del rey. Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey. Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer. Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco, pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos, y hacer que le entregue el cuerno del rey, nos haría un gran favor. No es fácil de llevar. Envié a dos hombres y fallaron. Quizá usted pueda hablar con la esposa. Creo que puedo apañármelas. Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable, pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo. ¡Para que se vea! ¡Para que se puede entrenar! ¡Para que se vea! Este un hermano de Kabil a veces se le daha los demás. No es un hermano de Kabil a veces se le haga la sede de las mujeres. Un hermano de Kabil a veces se le desreguen por el hombre. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Hm! ¡No! ¡Hm! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasó? Los hombres de Kukulcán envenenaron a Abra y Kuali decidió robar las hierbas que necesitan. Disculpen. Ah, Ishik, ¿en qué puedo ayudarla? Estoy buscando a Kuali, el hijo de Kabil. Ah, pobre chico. Chimali, uno de los matones de Kukulcán lo tiene en una celda en el mercado. Están esperando a que Ajao vaya a castigarlo. Gracias. Que esté bien, Ishik. ¿Cómo estás? ¿Ve algo que le guste? Aquí tiene. Los dioses nos favorecen. 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 Muy bien. Los dioses nos favorecen. Muy bien. Los dioses nos favorecen. Regrese pronto. ¿Qué tal va todo? Mire lo que ofrezco. Nos favorecen los dioses. Hizo una excelente elección, amiga mía. Estoy seguro de que le será útil. Imposible. No puedo llevar más cosas. Gracias, amiga. Debería haber hecho algo. Ahora Unuratu ha sido capturada. Y los otros rebeldes darán ejemplo con ellos. Dios. Dios, qué desastre. No, no, no. ¡Amalov! ¡Pilawich en Iskik! Sucio ratero. Te dije que te callaras. Un ladrón de hierbas. Menudo peligro. Hoy es un robo, pero mañana es un asesinato. Eso es ir demasiado lejos, ¿no? ¿De verdad quieres saber lo que me parece? Me parece que deberíamos juntar a todas esas ratas y ahogarlas. A todas, especialmente a Yumil. Sí, su padre es guardia de la serpiente, pero él no. ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Ay, fallaste! ¡Eh, hola! ¡Ah! Eres Iskik, la forastera, ¿verdad? Sí, es un placer. ¡Guau! ¡Genial! Soy Yumil. ¿A qué estáis jugando? No es un juego. Mi padre es guardia de la serpiente, sacerdote. Tomé su cuchillo ceremonial para mostrárselo a mis amigos y el guardia Chimali vio. Él sabe qué haría mi padre si descubriera que tomé el cuchillo. Así que lo arrojó allá arriba y quedó atorado. Ah, a ver qué puedo hacer. ¡Guau! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Ah, sí, la witchy! ¡Guay! Gracias, Isshik. De nada. ¡Ey! Espera un momento. Los adultos de aquí siempre nos sacan corriendo. Pero usted nos ayudó. ¿Qué es lo que quiere? ¡Shh! Yo seré quien hable. ¿Qué quiere, Isshik? O sea, ¿podemos hacer algo para devolverle el favor? Estoy intentando ayudar a Kuali. Es demasiado tarde. Los sentenciaron a muerte. No podemos hacer nada. Y Chimali, el guardia, te odia. ¿Creen que si lo provocaran, Chimali los perseguiría? ¿Por qué? Porque si no está en su puesto, podré llegar hasta Kuali. Sí, me gusta. Ah, puede decirle a Kuali que se reúna con nosotros en la cueva. Él sabe dónde es. Ahí estará a salvo. Lo haré. ¡Vamos! ¡Asto! ¡Rai-mi! ¡Acompáñenme! ¡Samin! ¡Cúbrenos! Después, corran todos a la cueva. ¡Quédese atrás, Isshik! Nos encargaremos que pueda llegar. ¡Chimali, cobarde! Esclavo es lo que debería ser. ¡Te las verás con mis puños! Sí, y también probar tortitas de llama. ¡Corran, corran! ¡Satemi! Por favor, solo eran hierbas. Se lo imploro. Tu hermano me contó lo ocurrido. Un momento, ¿quién eres? Alguien que quiere ayudarte. No quería que ocurriera nada de esto. Solo quería que mi madre se pusiera bien. ¿Y las hierbas? Dámelas. Curaré a tu madre. Vete. Tus amigos te están esperando en la cueva. Gracias. Aquí tiene las hierbas. Correré lo más rápido que pueda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Malo! ¡Y la witch! ¡Huye, Shintan! ¡Huye! 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 ¡Y la witch! Pensé, le dije que se fuera. Kuali está a salvo y tengo las hierbas que necesita su esposa. ¿De verdad? ¿Y vino a curarla o a negociar el cuerno del rey? Toma. Esto te ayudará. Bendiciones, Ishik. Kabil, no seas tan insoportable. Dale el cuerno. Tome. Con respeto al futuro rey. Gracias por todo lo que ha hecho. Gracias. La última en salir y la primera en regresar. Lo que cuenta Jonah de usted es cierto. El cuerno del rey, como pediste. ¿Kabil le dio algún problema? Tenías razón sobre su esposa. Sabe llegarle al corazón. Gracias por hacerlo, Lara. Claro. Uchu, ¿qué quieres decir con última en irse y primera en regresar? Los hombres que envía a traer los otros dos objetos salieron hace tres días. Ninguno ha regresado. ¿Crees que les ha ocurrido algo? El que más me preocupa es Quenti. Es joven y le gusta correr riesgos. Salta al agua antes de comprobar su profundidad. Conozco a la gente así. Jonah. Jonah. Jonah tiene razón. Describió perfectamente a Quenti. Nunca debía enviar a Quenti a ese maldito lugar. ¿Qué lugar? La cisterna antigua. Ahí yacen los restos de Manco escondidos de la secta. ¿Quién es Manco? Él fue el granjero que guió a los antepasados de Sairi y Amaru fuera de Cusco a su salvación siglos atrás. Se le conoce como el campesino salvador. Necesitamos su amuleto para la coronación. ¿Por qué ocultasteis a Manco? A los seguidores de Manco se les conocía como la orden del campesino salvador. El origen de la rebelión. Cuando la secta de Kukulcán tomó el poder por primera vez, quisieron borrar nuestra orden. Manco se ocultó en un lugar secreto y a salvo. Pero a medida que nuestra orden se desvanecía, también lo hacía el recuerdo de ese lugar. Si quieres, podría buscar a Quenti. Ya hizo mucho. Traernos el cuerno del rey fue todo un gran gesto de amistad. No importa. Quizá Quenti pueda enseñarme los mejores acantilados de los que saltar. No le dé ánimos, por favor. La entrada a la cisterna es por una cueva arriba del árbol blanco. Sigue el rastro. La llevará a él. Utsu dijo que la entrada era una cueva que descansa sobre el árbol blanco. Aquí está la entrada. Ah! Especial de los que salen. Utsu dijo que la entrada era una cueva que descansa sobre el árbol. ¡No! Aquí pasa algo. Nari ha estado aquí en años. Tiene que ser el sitio correcto. Los restos del salvador campesino han sido trasladados a un lugar no revelado. Según los informes, la secta ha robado objetos y artefactos y los mantiene bajo su control a cambio de docilidad. No permitiremos que Manco sea objeto de semejante sacrilegio. Podría ser la efigie del salvador campesino. Puede que la robara la secta de Kukulcán para evitar que los habitantes de Paititi lo adoraran. O quizás se la entregaron a cambio de protección. ¡Gracias! 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 En lugar de descanso de Manco. Esto parece sospechoso. ¡Gracias! ¡Ah! Esto parece una procesión de muertos. Es la orden ocultando a Manco de la secta de Kukulcán. ¡No, mierda! ¡No! ¡No, mierda! ¡No, mierda! Esto muestra muñecos funerarios, cerámica y textiles que se colocan con los muertos. Esto no era solo un escondite. La orden lo convirtió en una cripta. Esta palanca debería elevar el nivel del agua. ¡No, mierda! ¡No, mierda! Esta palanca debería elevar el nivel del agua. La orden dejó a los miembros como guardias cuando sellaron la cisterna. Todos estos huesos se sacrificaron para proteger este lugar. ¡No, mierda! 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 Hola, Manco. A ver, ¿dónde está el amuleto? Ahora vamos a devolvérselo a Ucho. Hay una luz que atraviesa esta pared. Otro pasadizo sellado, seguramente. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando San traiga el Arco del Campeón, celebraremos a todos los recolectores, usted incluida, si nos acompaña. Allí estaré. ¡Suscríbete al canal! Allí estaré.